Hola, soy Twilight, estos son mis padres que fallecieron con la culpa del Rey Sombra, ahora ya estoy con ellos, aunque ya sé que me dirán que ya estoy muerta, pero bueno, les contaré algo que es lo que pasó de hace mucho tiempo. Todo comenzó como toda una buena familia, mi papá, mi mamá y yo, el más chiquito, ese soy yo. Me querían mucho, yo apenas era una bebé, no sabía que pasó, pero algo malo sucedió. ¿Ya está? Yo puedo encargar de esto, esto va a ser pan con mi papá. Ya, ya, ya voy, ya, ya voy, ya, ya. Continuará. Continuará. Gracias por ver el video.